mira oh my god que te pasa a ti que andas asi toda indecente aqui ve como te hace en el trabajo cerebro que estas viendo que estas viendo como que vamos mira como esta hecha la indecente tu la quedas mirando mira que tu la quedas mirando ahi que? todo el mundo ve que voy ven aca oye 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 oh my god que te pasa a ti que andas asi toda indecente aqui ve nada que paso es un video buscando unas cosas oye vamonos ve pero no te agachas asi que tan feo todo el mundo piensa mal pero es uno de que me esta viendo es uno de que me anda viendo ahi cuéntame que la andas mirando ahi estup como tranquila se arreglan mejor que tranquila que tranquila camina que estas mirando nada 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 te haces verdad no no hay que decir que estas haciendo ahi que estas mirando ahi pero no yo vengo a recoger la gorra que te pasa yo vengo a recoger la gorra que te pasa yo no estoy diciendo nada pero ella esta ahi se nota que estas viendo yo no estoy haciendo nada yo no estoy diciendo que es ella mira a ver no es ella tu tu eres tu tambien que estas haciendo porque ay si ya mi amor tranquila ella esta ahi no deja si ya deja la mi amor tranquila que ella esta ahi no mas vamos tu te pones a hacer problemas por gusto no mentira yo no la estoy viendo no 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 yo no la estoy viendo no no la estoy viendo es que ella esta ahi es que ella esta ahi es una persona pero su novia es que es coqueta oye no digas si yo amo a mi novia la respeto si me que me se meto en la gorra si me lo que causa esta mostrando eso yo soy una persona fiel yo amo a mi novia yo te amo y tu sabes que tu eres la unica mujer de mi vida no lo voy a hacer eso no lo voy a hacer hola amiga necesito ayuda algo porque? porque la veo que esta buscando que esta buscando algo ahi ya pues se la ve muy guapo este como la vi de espalda esta muy linda ya pues ahora que la veo de frente esta mas linda pero me gusta mas su espalda yo me andaba viendo no se pues yo estaba ahi buscando yo estoy buscando y estoy grabando un video a ver que estas buscando? estoy grabando un video estabas grabando un video? estoy grabando un video y yo voy a salir ahi? osea no porque te metiste y que? quiero tu numero me das tu numero no que me encanta esta es una mamacita es una broma me digo que te estan grabando y hasta que me mira atras oh my god si te estan grabando ya mira a ver que tu niña tiene una camara para la conexión de la gente a donde? y aqui entonces que como que dame su numero no se haga la dific nooo dame su numero no 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 me vas a saber su numero mmm bueno a ver ahi ahi